En menos de tres días los argentinos vamos a estar sufragando a esta hora, eligiendo a nuestros representantes, los legisladores, y por eso aquí en Telefe Noticias los principales candidatos por Capital Federal siguen llegando a nuestro estudio para responder en vivo algunas consultas. Está con nosotros hoy Alfonso Prat-Gay, candidato a diputado por Acuerdo Cívico y Social. Gracias por estar presente en las horas finales de la campaña. Una agenda muy ajustada, ¿no? Sí, que terminaba y por suerte. Alfonso, queremos consultarle sobre cuál va a ser su primer proyecto en caso de ser electo en el Congreso. El primer proyecto va a ser recuperar el nivel de las jubilaciones. Creemos que después de la estatización del sistema de la CFJP deberíamos tener un sistema solidario. No hay razón para que hoy el ANSES tenga un superávit de 15.000 millones de pesos. Ese superávit lo queremos invertir en empezar a recuperar las jubilaciones que hoy son jubilaciones de pobreza. Es cierto que hay un candidato que ha calificado como terrorismo barato sus dichos, sobre todo cuando usted, eso sí ha sido concreto, anuncia que después del 28 de junio habrá devaluaciones y estatizaciones de empresas. ¿Por qué dice esto? Que realmente suela bastante alarmante. Yo creo que el que empezó con el terrorismo barato fue Néstor Kirchner cuando dijo es o nosotros o el caos. Y es Néstor Kirchner el que viene devaluando en el último año. Hace un año el peso valía 3 contra el dólar, hoy vale 3.80. Y es Néstor Kirchner el que está de acuerdo con las estatizaciones de Chávez y que no defiende los fondos de los jubilados cuando Chávez se lleva a empresas que son argentinas, del sector privado y del ANSES. Nosotros lo que advertimos es que con este camino vamos a más recesión, más pobreza, más desempleo y por eso tenemos que cambiar. Usted lo acaba de decir, pero la gente demanda y tiene miedo precisamente por seguir ese camino que usted señaló recién. ¿Usted nota miedo, desconfianza? No, lo que noto sí es descrédito de la política, pero noto además mucha preocupación. La gente ve que en su entorno hay amigos, hay vecinos, hay familiares que pierden su empleo. Los comerciantes ven cómo les caen las ventas, un 30, un 40%. Las amas de casa saben que lo que dice el INDEC no es cierto y que cuando van al mercado tienen que pagar mucho más de lo que pagaron el mes anterior. Y estas son las preocupaciones que acerca a la gente, además de la seguridad y además de las dificultades enormes que hay en esta ciudad con la salud y con la educación. Usted permanentemente viene proponiendo que en el Congreso se acuerde una mejor distribución social y también sacar a la mayor cantidad de gente de la indigencia. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo piensa hacer? Nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto quizás más importante y más avanzado en lo que proponemos de políticas sociales que es la asignación familiar universal por hijo. Lo más importante acá es la dimensión de universal, Jorge, porque hasta ahora todos los planes sociales de los últimos 25 años de democracia han apuntado exclusivamente al clientelismo. Son políticas que están enfocadas en distribuir el dinero a través de los punteros y que no han resuelto el problema de la pobreza. Por eso hoy en Argentina hay 14 millones de pobres. Con el ingreso ciudadano a la niñez, que es nuestra propuesta, de 200 pesos por mes por hijo menor de 18 años, con la contrapartida de la madre estando al día con la escuela y con las vacunas, podemos eliminar la indigencia en menos de un año. Hoy en Argentina hay 4 millones de personas que viven con menos de 6 pesos diarios. Concretamente respecto de las encuestas, que es lo que por estas horas se baraja, hay un crecimiento importante de quién es su oponente, Pino Solanas, acercándose, dicen los números, a un segundo lugar, al que era su lugar hasta hace algunas horas. ¿Esto cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo para este cambio en las perspectivas? Nuestro oponente no es Fernando Solanas, nuestro oponente es Néstor Kirchner a nivel nacional. En esa campaña estamos con Carrió y con todo el acuerdo cívico y social. Y en Capital estamos muy confiados de que la única encuesta que vale, la tenemos dentro de tres días, es la encuesta del pueblo. Esta noche termina la hora de los políticos, empieza la hora de la reflexión y la hora que realmente vale, que es la del pueblo. Y en esa encuesta nos va a ir muy bien. Estamos muy convencidos, lo vemos en la calle, vemos el entusiasmo de la gente, vemos cómo piden nuestras boletas. Estamos muy tranquilos con lo que venimos haciendo y estamos muy tranquilos con lo que va a suceder el 28. Concretamente, antes, perdón Jorge, antes de consultarle, ¿usted piensa, no, respecto del panorama que usted hace de la situación actual? ¿Usted piensa que desde el Congreso de la Nación, votándolo a usted, por ejemplo, o a su propuesta o a su partido, se puede revertir esto que parece tan oscuro según su relato? Sí, hay muchas cosas que se pueden revertir. Hay otras que no, hay otras que no alcanza con tener las buenas leyes. Es necesario que además haya un poder ejecutivo que aplique esa ley, que cumpla con la ley y que se preocupe por el bien común. Eso en esta elección no lo decidimos. Pero en esta elección podemos decidir algunas cuestiones, como yo le decía, la mejora de los saberes jubilatorios, esta es una potestad del Congreso, como la instauración de un programa social universal, esto le corresponde al Congreso, como terminar con la mentira del INDEC, por ejemplo. Desde el Congreso se le puede decir al Poder Ejecutivo, saque el INDEC del Ministerio de Economía, mida bien lo que tiene que medir y diga la verdad una vez que lo midió. Se pueden poner en práctica una cantidad de cosas que harían de Argentina una economía mucho más humana y mucho más normal, y que eso eventualmente redundaría en la gente y en las cuestiones cotidianas. En 30 segundos hay una enorme teleaudiencia de Terefe y Terefe Noticias. Al señor que va a votar el domingo, ¿usted le diría que lo vote por qué? Que nos vote. Yo soy quizás el único candidato en la capital que representa un equipo. Estamos compitiendo, me preguntaba Milba, estamos compitiendo con varios individuos cuyos segundos o terceros lugares en la lista no recordamos. Nosotros en nuestra lista tenemos a Carrió, tenemos un ex Ministro de Justicia como es Ricardo Gilavedra, tenemos un ex Jefe de Gobierno como es Enrique Oliveira, tenemos los equipos, tenemos los programas, tenemos la convicción, tenemos el alcance de una fuerza nacional que a partir del 28 de junio va a ser segunda en el Congreso. Sin esa fuerza es imposible torcer el rumbo. Le agradecemos mucho la presencia en vivo, nuestros estudios aquí en Terefe Noticias a las 13, Alfonso Pratay, como le hemos dicho a cada candidato, ojalá el domingo podamos celebrar todos en las urnas la posibilidad de volver a votar y elegir a nuestros representantes. También es nuestro deseo y bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.